No, 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 yo vengo con una cosa buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero que negra los corazones del mundo entero Pal dolor, pal mal de amores, nada como el tráfico de mis tambores Que hay que ir hacia la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, pega manos de amores, olvida los temores Que el tiempo se nos da, pega tu